Hasta que no venga no puedo hacer nada Espera que ha grabado este germán Está todo muy bien engrasado Está a punto Óptimo Como se desmonte eso me va a reír Oscar lo que no está escrito Lo veo en el árbol Encima del árbol Como se desmonte Esta tarde no como Porque aún me estoy viendo hasta la mañana por la mañana No soy el huevo en la serie de monitor Ya está, está aburrido ¿Qué vas a hacer? La vuelta El vaso de Fer El vaso de Fer El vaso de Fer Imbécil de Fer No se puede No se puede ¿Cómo que no? Es que cuesta Cómo se hace lo mismo Cómo se hace lo mismo Música El máximo Oscar El máximo Oscar El máximo Oscar ¡Pah! Te pierdan las pinillas, eh. Buah, pero suena mal rollo, eh, tío. Parece... Mira que el de Nación ha hecho grabado. El reportaje es el más largo que la película de 300. Ya te digo. A ver si te tocas tú con los pies ahí. Toma. Ya tomo con el pie. Este... no seré yo el más lento del mundo y no me he enterado. Pujame aquí. Se me pone cachondo, eh. He 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 he. ¿Sabes qué? Ya te da para, eh. ¡Vale! 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 ¡Tranquí! ¡Me controlo! ¡Ya! Acabo de ver el cielo ¡Vamos!